Bienvenidos, aquí venimos nosotros caminando en Basque Canyon, así se llama acá este lugar y aquí nos hemos salido del freeway y vamos a caminar acá así de que miren que esta es pura aventura miren ahí pasa la carretera, pasa el freeway 14 y aquí vamos a caminar ahorita vamos a explorar acá el terreno, miren amigos aquí nos encontramos en una tarde muy hermosa miren aquí vamos a explorar este terreno miren aquí amigos miren aquí estamos así está aquí amigos no sé dónde nos hemos salido del freeway 14 y hemos venido a caminar acá miren amigos aquí a la aquí a la orilla del freeway vamos a ver vamos a caminar acá miren así es cómo está miren amigos miren así está acá el desierto vamos a ver vamos a ver cosas un poco limas bella la no Miren así amigos Hoy es miércoles Cuatro de De Octubre Miren Mañana Es cinco Es el día que Que yo nací Nací el cinco de octubre Miren Previo a mi cumpleaños Andamos acá Caminando acá en la montaña Miren amigos Miren así Es como está Allá hay una piedra hasta allá Que el cerro arriba Vamos a caminar un poco acá De este lado Miren El sacate está Bastante alto Miren amigos Y es bastante Hay que tener cuidado Cuando el sacate Está muy alto Porque No se puede ver bien El lugar donde uno Se para Así es de que Miren amigos Así Es como Como está En esta carga Miren No Traje El Palito Para la Para la cámara Así de que Me toca que cargar La cámara En la mano Miren Así Así es como Está Amigos Miren Ya se vienen Unas cosas Como si fueran Casas Unas cosas Unas cosas Unas letras Miren Amigos este equipo y amigos miren que bonito está allá miren que precioso está la vista allá si mis amigos miren aquí nos encontramos caminando acá en la montaña acá en en este lugar miren así es amigos como está acá miren 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 se han atrevido caminar acá creo que estoy entre miren muchos miren 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 La Paz y así es como como están amigos acá buscando una ramita para poder sentar la cámara para poder tomar un ángulo mejor pero al parecer no no hay ramitas que estén miren amigos así miren así como está acá no hay mucho donde poder caminar está casi todo cerrado se te quemen acabamos de encontrar a ver si si se puede detener la cámara así de que no es un palito amigos pero es lo que puedo encontrar más este próximo a un palito para el campo miren como está acá amigos acá tenemos detenido para mirar acá y miren así es como está miren amigos aquí nos encontramos sobre el 14 y nos vamos a yamos en el mundo capital y miren si es como está amigos así está aquí nos encontramos aquí hemos venido con una nave a este lugar en el parque de piedras acá en acto miren así es como está acá amigos miren es un caldo precioso es un caldo muy bien amigos